Evita el estrés. Estas vacaciones, evita todo eso, termina todas las cosas que tienes que hacer, todas las cosas que tienes a medias, termínalas o dale cerrón. Te recomiendo, date vacaciones por Facebook. Date vacaciones y di, cierro celulares, cierro teléfonos, cierro celulares, computadoras y también decido tomarme estas vacaciones con mi familia. Muchas veces los aparatos electrónicos, las redes sociales y todo eso nos separa un poquito de la familia. Yo te recomiendo que te des un tiempo, descansa, descansa de todo eso y en lugar de escribir en Facebook, escribe en el corazón de tus hijos. Míralos a la cara, míralos, checalos, disfrútalos, vívelos, salte con ellos, coman lo que quieran comer, hagan lo que tengan que hacer y evita el estrés. Muchas veces te vas de vacaciones y te llevas los problemas, te llevas los trabajos a medias, te llevas cosas que no terminaste. De verdad, en mi caso, muchas veces hemos ido a lugares a descansar y me llevo mis folders y me llevo, no, nomás voy a acomodar esto, nomás voy a arreglar esto y no, no descanso, no descansamos. Entonces, no te lleves tu trabajo a tus vacaciones, sal y deja tu bolsa, tu maleta de trabajo en tu casa. Al fin y al cabo, cuando regreses ahí va a estar y deja a tu mente laboral, esa parte de ti que siempre está trabajando, 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 déjalo en tu casa. Creo que tus hijos se lo merecen, tu pareja se lo merece, tú te lo mereces. El salir a descansar, el poder disfrutar. Te quiero decir algo, los pensamientos que vienen a tu mente, negativos, no se va a poder, voy a perder tiempo, puedo adelantar a hacer esto, ni quiero ir porque tu hermano siempre está peleando y los chamacos no se comportan y la esposa siempre está enojada de qué sirve que la lleve. Todos esos pensamientos, también ciérralos en el maletín, ahí ponlos detrás de tu puerta y déjalos ahí y vete sin ellos. Vete con un pensamiento positivo, eso te va a descansar, te va a quitar mucho estrés de tu cuerpo. Vete con pensamientos relajantes, creyendo que todo va a salir bien, creyendo que vas a descansar y que vas a estar muy bien.